Me encanta tu panocha, y sus testas Cuando bailes twerking, te arrechas Va a volver loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Me encanta tu panocha, y sus testas Cuando bailes twerking, te arrechas Va a volver loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Que rico este fin de tu panocha Mientras te estás bailando twerking Que mi verga, eso me quiero hacer Que rico este niño de acercita Mientras te estás bailando twerking Me corro en tu oreja Twerking, twerking, twerking Báilame encima de mi verga Mi distinguita dama Chupando en la casa de tu hermana Manchando todas las sábanas Me encanta tu panocha, y tus testas Cuando bailas twerking, te arrechas Va a volver loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Me vengo, contigo quiero amanecer Me diste que te sigo dando duro Dándote panocha, y me duro Me diste que te sigo dando duro Dándote placer, volviendo pelota En la cama, donde sea que estamos Todos, tu hijo Hoyame, bailame twerking Me corro en tu oreja Twerking, twerking, twerking Báilame encima de mi verga Llegó el más duro en esto Recen el padre de nuestro Soy para un loquieli Canta tu panocha, y tus testas Canta tu panocha, y tus testas Con el padre de nuestro O el madre Comparo, история Dándote panocha Todas partes partes frozen Close Lo que es Sibetra Todas partes partes Desde recibas Lo tres Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.